Claro que sí, mis amigos de Zona N Totalmente vivo con mis compas de Live Red Music Y de EDG Aún nos con una canción inédita, claro que sí Dice más o menos así Lo miran pasar por las calles de Santana Siempre ven a tiro, no se anda con mamadas Para trabajar ha sido bien efectivo Y tiene cerebro y ha marcado su camino Siempre precavido, no le gustan los problemas Pero si se pasan, hay seguro que lo encuentran Respeto merece aquel que se lo ha ganado La mitad es todo, pues come eso desde abajo En Moreno vale y muy a gusto se la pasa En Racer Somotos el muchacho se destrampa La música en vivo, claro que nunca le falta Y con un buen gallo pasa el tiempo y se relaja Lo que se trata Y con la frente en alto, se la sigue rifando Siempre con muy buen estilo, ya lo ha demostrado Y con la frente en alto, se la sigue rifando Cada día es diferente, se gana y también se pierde Y si vas por buen camino, procura no caerte Y a los envidiosos, que suelan que te corriente Hablan por hablar, pues no más quieren joderte Está bien capacitado para esto del negocio La experiencia se refleja, tiene los mejores socios Compa 17, pieza clave en el equipo El 7 y el 3 han sido bien aguerridos Cuando vas para arriba, se arrima a cualquier culano Si te encuentras abajo, nadie te ofrece su mano Hasta los convenecieros, cuando el billete miran Si no tienes nada, se abordan y te humillan No seas desesperado, todo llega a su tiempo Pues mientras haya vida, seguiré la movida Si es que me lo permite, el que está arriba No seas desesperado, no seas desesperado, todo llega a su tiempo No seas desesperado, todo llega a su tiempo